En San Francisco de Macorís, el fiscal, el procurador de corte de apelación de San Francisco de Macorís, fiscal adjunto de la Procuraduría General de la República allá, fue atrapado infraganti, golpeando a su pareja. Pero miren qué esquema este. La pareja de ese fiscal trabajaba primero en la unidad de violencia de género de esa misma fiscalía de San Francisco de Macorís. Qué ironía. Y siendo él su jefe, o sea, cuando te vas a la jerarquía del organigrama de la institución en San Francisco, siendo él su jefe, ¿dónde iba ella a reclamar? O sea, por suerte fue atrapado infraganti, al parecer ya había sido preobservado y se pudo llamar al 911 en el momento en que se estaba atacando. Ella le puso seguimiento. Claro. Porque así es que se puso una cosa en este país. Imagínense ustedes que hubiese sido el procedimiento normal y que no lo hubiese atrapado infraganti. Cuando ese expediente llegara a las mayores oficinas en términos jerárquicos de la Procuraduría General de la República, ¿quién iba a ser favorecido? Hoy el Procurador General de la República debió presentar a ese fiscal, destituirlo y someterlo a la justicia ordinaria y que no tuviera que ir a la Suprema Corte de Justicia. Y enseñárnoslo a todos. A tener jurisdicción privilegiada. Este es fulano. El que le dio golpe dando en esta posición. Claro. Y te aseguro que si llamaron al 911 con esta situación, la gente entonces está comenzando a dejar de ser un apoyador de la violencia. O sea, gente que lo sabe, que hay mujeres que reciben maltrato, que la golpean y no se atreven a meterse porque crecieron. Quizás con aquel refran, en pleto de marido y mujer no se puede meter. Usted no puede ser colaborador del maltrato. Usted puede denunciar sin dar su nombre. No, y aquello de que porque yo soy su papá yo le puedo pegar a mi hijo o a mi hija. ¿Entiendes? Cristian, tú ibas a terminar una idea. No, precisamente que dónde iba ella a someter ese proceso porque cuando llegara arriba. ¿Dónde su madre? Porque normalmente si yo voy a quejarme de Ulises, no puede ser con una persona que está por debajo de él y de mí. Tiene que ser para que haya una consecuencia con una persona que esté por encima en el organigrama. Imagínese cuando llegara ese expediente a la oficina de un procurador que esté al mismo nivel de ese procurador adjunto, porque no le iba a tocar a él por el tema de que es especializado en cortes de apelación. Pero cuando llegase a una oficina de un colega del mismo nivel de ese, ¿a quién iba a favorecer? ¿A la empleaducha sin término de efectivo, sino para que tengan la idea de dónde está ella en el organigrama? ¿O al jefe que está comandando ciertas responsabilidades en esa fiscalía? Lo primero es que eso no va a salir, porque si hay algo que tienen los hombres se llama solidaridad entre uno y otro. Y eso, fulano, ven acá. Los hombres y no solamente los hombres, las instituciones públicas que tapan los baches. Pero los hombres entre sí se cubren esa parte. Y eso era fulano, ven acá y vamos a ver. Pero no lo quiero ver como un género, sino como una situación que ya hemos visto. Perdónenme, Ana Mercy, yo creo que eso es algo cultural y era lo que señalaba Cristian. O sea, no es una cuestión de que el hombre apoya al hombre. Es que nosotros tenemos la costumbre de que el que está en la posición no se puede tocar, de que es un semidios. O que entre momeros no se pisa la manguera. Y de que, sí, pero es que eso va más allá de eso. Yo le estoy diciendo, eso va más allá de eso. Porque, mire, ha pasado que entre mujeres se han protegido y yo personalmente no puedo mencionar ese caso. ¿Por qué? Porque no se trata de eso. Se trata de que eso es algo cultural, de que está en la mentalidad del dominicano que yo no puedo afectar a una persona que esté encumbrado en una parte alta. Eso no es verdad. Aquí, 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 aquí hay empresarios que se creen sagrados, como hay políticos que se creen sagrados. ¿Ustedes no se acuerdan lo que pasó con la cuestión de que usted fue? ¿La explosión del gas? Ahí, en Villas Agrícolas. ¿Ustedes no se acuerdan cuál fue la reacción de ese empresario? Claro. Porque él se creía intocable. Porque él creía que la justicia a él no le iba a llegar. Y eso, y eso, y eso, tuvo que cooperar. No, tuvo que cooperar. Tuvo que cooperar, pero aún así yo entiendo que no se sancionó como se debía. De todos modos, lo que le quiero decir es que eso demuestra el nivel de complicidad con la gente de poder. Y eso es impunidad. Pero aquí pasa, aquí, pero señores, aquí miren, aquí pasa con los políticos, pasa con los militares, pasa con los empresarios, pasa con los policías. Aquí pasa con todo el mundo. Es ahora que están cayendo los generales de la policía. Pero antes un coronel, un coronel antes, no solamente sometía a una pareja sentimental, sin tener que ser mayor de edad. No solamente la sometía a ella, sometía a la familia entera. Y cuando iban a asuntos internos de la Policía Nacional, eso sencillamente se engavetaba. Sencillamente se engavetaba. ¿Qué pasa con el empresariado? ¿Pasa lo mismo? ¿Qué pasa con los políticos? Pasa igual. Ah, no, no, pero ese fulano. A ese fulano nadie le puede hablar. Yo recuerdo que... Este caso, Ulises, que toca de lleno a la parte de la justicia en la República Dominicana. Tú sabes lo que te deja claro, que ninguna de las políticas que se implementan en este país para prevenir todo lo que tiene que ver con los feminicidios y la violencia de género está dando resultados. Porque eso es ahí adentro donde se trabaja eso que está pasando. O sea, la PUS está desde dentro... Desde dentro del sistema. Entonces, lo que nos hemos quejado, y yo vuelvo a hacer referencia, las últimas declaraciones de la vicepresidenta en torno a ese sentido se confirman con esa información.